Compañera, guarda imitador, le dejamos con algunos temas que espero que se han desarrollado de todos. Espero a los bailar, espero a los celebrar este día de fiesta de Taitashan y gracias a la familia de la Cruz. Una vez más, y acompañada de su orquesta, nueva sensación. Vamos a orquesta. ¡Venga la familia de la Cruz! 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 ¡Venga la familia de los Iba Mundes! Y laaneous de los Iba Mundes. ¡Venga el ven, y no como una cerveza, no llegue. y para lanzar con el largo de la año, Silvio de Iba. Silvio de Iba 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 ¡Viva la familia de la Cruz! 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 ¡Viva 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 la Cruz! ¡Gracias! 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 ¡Ese Carlitos era que muy... ¡Gracias! ¡Lo vamos a hacer de Pasco! ¡Ese César! ¡Lo vamos a dar un aguacate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, familia de Jesús! ¡Venga, espera! ¡Sí, llorando y grito! ¡La salenosa del peclor! ¡Venga, espera! 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 comportarme como llorar hasta el grado y hasta la sola sin llorar como es buen caín y tal no voy a ver por el que se va sino todavía porque no se ha ido bueno, Cristian Guerra el poder pisado no, 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 no no, 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 no no, 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 no la historia no, 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 no no, 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no Lleguero, enamorado, sordelito y sin compromiso Que me quieras con la palabra y la alegría Todo en tu corazón Todo en el cielo, enamorado, sordelito y sin compromiso Que me quieras con la palabra y la alegría Todo en tu corazón Estima de la cruz, Rosario Piedra Todo en tu corazón, ella es mi hija Uno es mi hermosa Era en mi, pero me geographicales Con el corazón Lo en tu corazón Con el corazón De la cruz, de la cruz, de la cruz Tu miras con la palabra y la alegría De la cre こla de la Dios Que me quieras con la palabra y la alegría Tu miras con la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!